Empezó a tener un poco más de control en el arranque del partido de la pelota, sin embargo, sin embargo Ramonense estaba bien parado atrás, Nigel seguro, vean estas incursiones de los alajolenses con Estrada, aquí el volante manudo se apoya en Marcureña que sacaba un centro, el recién ingresado, Scott es tapado por el jugador Quesada, nuevamente vuelven a intentarlo en la media distancia, está muy buena, y nuevamente sobre Ariel Rodríguez el pase de Scott y la presencia de Nigel atrás en el fondo, después Luis Marín, ahí en el mano a mano, en velocidad, le atraviesa el brazo a John Jairo Quiñones, es penal, y la gran oportunidad para los poetas de abrir el marcador en el Morera Soto, aquí está la acción una vez más, no cabe duda, la falta de Marín es evidente, y entonces el Rocky viene a cobrar, y Rodrigo, bueno, lanza fuerte a una esquina, y el portero Alfonso Quesada, también de muy buena participación esta noche, salva al equipo alajolense con lo que parecía el primer gol del partido, ahí está Rodrigo, vuelve a ver al portero, cree que va a ir sobre el otro lado, y Alfonso para la pelota, después John Jairo, tira el centro cruzado, fue un dolor de cabeza esta jugada para el equipo alajolense, la ganancia de la segunda bola fue difícil para los manudos, vean donde Jorge Davis gana, y después se la pone a Warden Granados, que hace un toque de especialista, verdad, de gran jugador, para poner el primer gol del partido, y sacudir, pues, al equipo alajolense, aquí está la acción una vez más, al puro ángulo, ya ahí Alfonso Quesada no pudo hacer nada mejor, que viene a baja, verdad, con muy buena técnica, mejor lo que hace Warden, de pecho, y no la deja caer, para enviarla, como observamos, pegadita ahí, sobre el horizontal, y muy cerca del ángulo, y después la tuvo para el segundo gol, el equipo Poeta, pero se le queda el balón ahí a Alejandro, y se le hace difícil el remate final, después, en la jugada a balón parado, aquí viene de cabeza, Giancarlo Solórzano, con goles de defensa, o de defensores, está sacando el partido, el equipo de la Liga Deportiva de la Juvencia, aquí está Giancarlo, buen cabezazo, ahí se estorba Nayel, con José Pablo Fonseca, y no pueden completar el despeje, aquí está la acción, el manotazo del arquero, no le alcanza, verdad, y el balón, apenas se lo saca de la trayectoria, también al defensor, que lo buscaba, de muy buena forma, parecía a José Pablo, después vino esta acción, de Erick Sánchez, ya estaba amonestado, el árbitro le muestra la segunda amarilla, y el defensor, se va expulsado del partido, los Poetas quedan con 10 jugadores, aquí está la acción sobre Mario Camacho, se le olvidó que estaba amonestado, a la abonencia tuvo más presencia en ofensiva, Mario Camacho intenta el disparo, Rodrigo Cordero que le tapa, y después viene la acción de Marín, al minuto 35 de este segundo tiempo, cerrando muy bien de cabeza, ya le habían dado libertad, para que se fuera un poco más al ataque, el centro es de Argeni Fernández, ganando la línea de fondo muy bien, en ese mano a mano con José Pablo, después le ganó esta otra, Nayel volvió a hacer lo que podía, en esa acción, no quería meter la pierna, jugada para la polémica, dice que no hay penas del árbitro, y no pasa más la acción, termina el partido, con una victoria de Liga Deportiva La Jolense, 2 por 1, sobre Ramón.